Muy buenas gente, aquí Gravi Perdón, perdón Entonces, bueno, el día de hoy chicos Vamos a hacer No sé por qué digo el día de hoy siempre Es como automático En mi cabeza, no tengo ni idea Mira, unos pulpos aquí Unos pulpacos Eliminar, eliminar, eliminar Eliminar, ahí se lo creyeron Muy buenas gente Aquí Gravi Vamos allá chicos, vamos a crear un nuevo mundo Tenemos que hacer el reto de hacer una cama En menos de un minuto, así que Bueno, tenemos que tener Muchísima suerte, tenemos que Tener unas ovejas En nuestra cara Y vamos a Ya Voy a poner el cronotro Tenemos que encontrar ovejas, vale Entonces Vamos a una Dos Y tres, necesitamos una oveja Necesitamos una oveja, siempre encuentro ovejas No puede ser que en este momento no vaya a encontrar una oveja Sería muy mala suerte, la verdad Uy, me golpeé Uy, 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 uy Cuidado, cuidado Cuidado con el golpe Cuidado con el golpe Eh, acá hay ovejas Si no Si, si Oh Unas ovejas Unas ovejas Unas ovejas Eh, pero solo hay dos Eh, pero solo hay dos, solo hay dos Chicos, solo hay dos Necesito tres ovejas ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu prima? Necesito a tu tía Eh, bueno A ver, ¿dónde está? Ah Oh Hola Muerte Muerte Tienes que morirte Lo siento Lo siento Ah, gracias Ahora necesitamos madera Chicos Chicos Eh, necesitamos Eh Dos o tres de madera No sé Yo creo que tres Sí Digo dos Ya no sé qué estoy diciendo Gente Ya no sé qué estoy diciendo No sé cuánto tiempo llevo Porque Ahí 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 Y Listo Completado Eso es todo Hemos ganado Eh Tuvimos mucha suerte De que aparecieran justo ovejas Bueno En realidad En todos los vídeos Hay ovejas Perdón Quise decir Vacas 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 Vacas